Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el Señor, tu Dios es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los signos de los signos, la paz del Señor esté siempre con usted. Con tu Espíritu. Os damos eternamente la paz y la paz y la paz y la paz y la paz. Dios es el Señor. El Señor es el poder y la gloria por siempre. Con tu Espíritu. 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 ¡Gracias! 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 Le damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lechosos los convivados a esta serie. Señor, que no te quita de bienes en la casa, pero no te quita de bienes en la casa, pero no te quita de bienes en la casa. Gracias. 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 Gracias.